No podía faltar esto con Chandor Canigia, para la gente de Pandora Shop, brindando, por este éxito de la empresa. No, es el mejor champagne para vos. Gracias. ¿Qué tal el champagne? ¿Está bueno Chandor? No, no es bueno. No es chandor. Pero, pero te gusta. Este es más claro. Es más arriba, claro. Mejor. Bueno, ¿cómo está pasando este día especial? Bueno, acompañando a la gente. Sí, sí, acá con Fabián. Venimos a visitar la clínica nueva, para hacernos algunos tratamientos y demás. Bueno, vacaciones de invierno, ¿qué estuviste haciendo Chandor? Estuve en Brasil con mi novio, fuimos tres días y nada, volvimos. Tranquilo. ¿Te acaso un poco el bailando? ¿Qué balas haces el bailando de esta primera etapa en tu vida? Es, ahora mismo va, tenemos el ritmo de un cuarteto. Va bastante bien. Hay muchos trucos. Ya voy en el acorio y nada, espero pasar. El martes voy en vivo. Bueno, pareja, nuevo novio este año. ¿Cómo está? ¿Cómo está yendo? ¿Ganas de...? Todo bien, tranquila. No, todavía nos estamos conociendo. ¿Conociendo todo bien? Sí, todo bien, no convivimos, nada. ¿Con Logan ya no te comunicás más? No, nunca más, quedó atrás. ¿Disfutando esta etapa con MTV también? Así es, también, con MTV estamos muy contentos. ¿Qué pasa? Sí. Ay, no, no. Bueno, nada. La última que quería preguntarte, bueno, dicen que tu papá está de vacaciones con una nueva novia. ¿Es verdad esto? ¿Cómo lo tomaste? No, no, yo no sé nada, no sé, no hablé con mi papá. No, no estoy enterada en eso. ¿Cómo está tu mamá? ¿Está muy nerviosa? ¿Se creó esta noticia? No, ella está en Marbella. No sé, no hablé sobre eso con mi mamá. ¿Tu papá cuándo fue la última vez que lo viste? Uff, un montón. ¿Hace bastante que no lo viste? Si sería verdad y te necesitaría la novia, ¿te molestaría o no? Si fuera verdad eso. No creo que sea verdad. No, no me gustaría, hoy, hoy no. ¿Te molesta que tenga una novia de tu edad, por ejemplo, o no? Sí, sería re en cualquiera, pero no sé, no, no quiero mirarla. Charlotte, deseamos todo el éxito, muchísimas gracias. Y saludos a la gente fan de Yo, gracias por la buena onda. Gracias. Gracias. Amarrete. Yo los empecé, yo los empecé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.